Muchas bendiciones y saludos a todos nuestros seguidores y bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Hoy hablaremos de, ¿Sientes que te pican mucho los mosquitos y solo a ti? Tienes que saber esto ya. Los mosquitos son una de las plagas mas comunes y molestas que hay en el mundo, no hay ningún lugar en el que ellos no estén presentes, aunque hay temporadas en las que están mas alborotados que otras. Estos insectos no le pican a todo el mundo, esto se debe a que unas personas son mas susceptibles que a ser picadas que otras. Aunque parezca increíble hay una serie de condiciones que aumentan el riesgo de ser picados por los mosquitos. Algunas de ellas son inevitables, pero hay otras que si podemos controlar, evitando de esa manera las picaduras. Tres razones por las cuales los mosquitos podrían seguirte solo a ti. Los mosquitos para poder picar a una persona deben captar los olores que desprenden las bacterias que se encuentran en el cuerpo. Este olor es emanado de la piel, y por esta razón los insectos se pegan al cuerpo y dejan las tan conocidas ronchas. Uno tipo de sangre, el grupo sanguíneo es proclive a la picadura de los mosquitos. Este tiene un 83% más de probabilidades de ser picados por estos molestos insectos. Excelentes noticias para los que no pertenecen a este grupo, pero malas para los que si. Dos ingerir bebidas alcohólicas en exceso, cuando consumes bebidas alcohólicas, en especial la cerveza, el sudor que segregas atrae como por arte de magia a los mosquitos. En un experimento, tres cervezas provocaron más de un 30% de picaduras. Tres hacer ejercicio, cuando te ejercitas la temperatura corporal aumenta significativamente, entonces el cuerpo mantiene una gran cantidad de calor y esto atrae a los mosquitos. Si tus ejercicios son al aire libre, te recomendamos usar una loción que sirva para alejarlos. Para evitar la proliferación de esta plaga es necesario que evites las aguas estancadas en floreros, envases y ollas. Además, debes mantener limpios los espacios. Recuerda que la mejor manera de cuidar tu salud es previniendo los daños. Nota, es recomendable utilizar algún tipo de repelente de insectos para evitar la picadura de los mosquitos. Es muy importante que nunca rasques las ronchas que aparecen en tu piel luego de una picadura, ya que podrían infectarse y generar enfermedades. Si te resultó de utilidad esta información compártela con tu familia y tus amigos, no olvides suscribirte a mi canal para más remedios naturales, muchas bendiciones.